Muchas veces me has herido Y te defiendo ante la gente Les digo que tú eres buena Aunque por dentro mi alma se muere Pero todo tiene un límite Hoy me engañas nuevamente Y aunque digas que me quieres Ya no volveré a creer ¿Qué dijiste tú? Aquí está tu tonto Alguien que me quiere le pido perdón Y me vuelve a aceptar ¿Qué dijiste tú? Aquí está tu tonto Pero no, 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 no Ahora te me vas Pero todo tiene un límite Hoy me engañas nuevamente Y aunque digas que me quieres Y aunque digas que me quieres Ya no volveré a creer ¿Qué dijiste tú? ¿Qué dijiste tú? Aquí está tu tonto Aquí está tu tonto Pero no, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.